Este es el rostro de las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desplazados llegan hasta Tijuana. Más de una decena de ucranianos ha dormido y pasado frío en el exterior de la garita de San Isidro. Como Dimitrio, que viaja solo y salió de Ucrania hace más de seis meses. Comenta que su situación actualmente es desoladora. Se hace acompañar de otros ucranianos que esperan ingresar a Estados Unidos a través de asilo humanitario. Esto es terrible. Esperan cada vez terrible, pero es caliente. Esto es lo más terrible. Mientras las horas pasan, los ucranianos llegan en flujo a la garita de San Isidro. Hasta el momento, más de 12 personas han ingresado a Estados Unidos. La migración tiene otro rostro y es el de la guerra. No hay más hogar. Nunca sabes cuándo esta situación se va a parar. Incluso si esto se va a parar muy pronto, creo que no habrá modo de estar. Según autoridades en Tijuana, los ucranianos cuentan con una visa de turista para permanecer en México hasta seis meses. Si ellos quieren el refugio, hay disponibilidad. La mayoría de estas personas han elegido a Estados Unidos porque tienen familiares o amigos que han decidido hacerse cargo de ellos. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV.